Ayer llegué como a las 11 de la noche y me entero que revelaron a la nueva leyenda. No se olviden los likes muchachos, porque si no YouTube me mata el video. Bueno, la leyenda se llama Seven el Ingeniero, o sea que no os trolearon con lo de Bon Evilstein. Especialmente a mí porque quedé como payaso con el video anterior. Pero no pasa nada, ya que me lo compensaron con una animación donde aparece Barraza. Parte importantísima del lore, porque ahora ya sabemos quién le da el corazón de Diesel a mi amado Barraza. Por cierto, esta leyenda sale el próximo miércoles 20 de diciembre. A ver, el diseño no es nada del otro mundo. De hecho, personalmente, no me gusta para nada. Pero quiero leer sus opiniones en los comentarios. No se olviden de dejar su like, suscríbanse para más, y también síganme en mis redes que aparecen en pantalla. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Muchísimas gracias a todos los miembros del canal por su gran aporte. En especial a Darik, Bauticio Lols, Valentín Arrieta, El Anonimato y Andri Infante, por tener altos rangos de miembros. Y un especial saludo a Freezy y a Lucifer, porque aparte de ser miembros, regalan muchísimas membresías en el canal. Ahora sí los dejo. Gracias. ¡Suscríbete al canal!